las preguntas a la fiscal hoy la fiscal debe tener claro el papel que juega y la medida de generar en menos de un mes la acusación al expresidente alban uribe de manipulación de testigos deja por lo menos un sin sabor en un sector importante de la opinión pública por el bien de la democracia debe dar la cara y explicar con claridad cómo fue el proceso que llevó a la entidad a tomar esa determinación columna francisco santos para semana el nombramiento de luz adrena camargo como nueva fiscal general de la nación con azonada y todo contra la corte de suprema promovida por el presidente gustavo petro sigue sin crear la certidumbre y la confianza sobre la imparcialidad de la justicia en colombia en general y en la fiscalía en particular la nueva fiscal se creó en la rama judicial subió sola peldaño por peldaño hasta llegar a uno de los puestos más importantes de la rama judicial en medio de la polarización que hoy existe y de un presidente que desconoce las reglas mínimas de respeto a la separación de poderes el papel de la justicia en la defensa de la democracia se ha convertido en un bálsamo y en un ejemplo de cómo se puede actuar para defender esa rama del poder público y generar credibilidad hoy la fiscal debe tener claro el papel que juega y la medida de generar en menos de un mes la acusación al expresidente álvaro uribe de manipulación de testigos deja por lo menos un sin sabor en un sector importante de la opinión pública por el bien de la democracia deberá dar la cara y explicar con claridad cómo fue el proceso que llevó a la entidad a tomar esa determinación la fiscalía está en todo su derecho de tomar esa decisión pero para generar confianza en la entidad y en la persona que no nos digamos mentiras no la hay la fiscal camargo debe contestar las preguntas que todos nos estamos haciendo la primera es la más obvia qué evidencias nuevas existen para cambiar la petición de preclusión que anteriormente hicieron ante un juez dos fiscales de carrera de la entidad y tres procuradores si la respuesta es ninguna y creo que es así debe contestar con claridad qué nueva interpretación les da las pruebas que hoy tiene esa entidad para cambiar la posición la fiscal no puede escudarse en la reserva del sumario que ya fue filtrado por magistrados muchas veces y al contrario de reafirmar su posición valía testigos que se retractaron y que mintieron o que están condenados porque puede hacerlo y está en su derecho pero los colombianos queremos saber el raciocinio de la jurista que hoy está al frente de la entidad otra pregunta la fiscal y los fiscales encargados revisaron el testimonio de los dos testigos fundamentales en el proceso contra el abogado diego cadena uno de ellos carlos enrique vélez afirmó que diego cadena le ofreció dinero lo que fue el titular de los medios en especial de aquellos que tienen agenda política se les olvidó decir que ante las preguntas del abogado defensor cambió la cifra tres veces y cuando habló de un adelanto que le dieron dijo que eran 500 mil pesos en serio la creibilidad de este testigo quedó en cero y tanto monsalve como su esposa dijeron que cadena siempre les pidió que dijeran la verdad fueron tan claras las evidencias que la w tituló más o menos que los testigos quedaron valiendo cero un excolumnista de semana con un odio visceral por uribe llamó para que cambiar en el titular pero no lo logró pues la evidencia era contundente una más es cierto que hernando barrera ardila el coordinador de fiscales ante la corte es cuota de petro él es el responsable de hacer la acusación un escrito muy precario por cierto lo que deja mal parada a la institución y deberá responder por el tema pero quien carga con toda la responsabilidad política es la fiscal de esa no se puede librar la verdad la fiscal estaba entre la espada y la pared había podido manejar mucho mejor la situación pero por ahora queda no como una funcionaria independiente y seria que según investigado lo es sino como un subrogado del ministro defensa iván velásquez su anterior jefe en guatemala un error del que puede recuperarse pues con este paso ya no le debe nada a nadie el libre para ser un gran fiscal imparcial eficiente y que recupere la confianza del ciudadano y independientemente de los titulares que duelen en el alma y forman parte de la estrategia que usan los progres para acabar al ser humano que se les enfrenta el presidente álvaro uribe ya queda en la recta final de su proceso los jueces del circuito son quienes tienen la palabra y lo que he podido averiguar con distintos abogados penalistas es que son de primera con carácter y no se dejan presionar que es lo que se necesita en este momento de la inocencia uribe no tengo duda alguna la justicia sí con mayúscula pues con lo que ha hecho para defender la democracia lo merece tiene la palabra un país donde criminales de guerra y de lesa humanidad están libres y no han pagado nada en ningún sentido por sus delitos y otro que por lo menos si pagó 16 años de cárcel como mancuso el gobierno lo convierte en gestor de paz es un país que tiene sus valores y sus principios patas arriba más aún cuando el presidente que acabó con los paramilitares la muestra es el anterior botón y salvó a colombia en ser un estado fallido con plena vigencia de la democracia está siendo acusado de manipulación de testigos en un proceso lleno de arbitrariedades e ilegalidades procesales lleno de presiones políticas y con terribles actores de la justicia es así en minúscula pues forman parte de esa mafia negociante y politiquera de ex magistrados esperemos pero creo en la justicia ojalá la fiscal entienda el papel que le toca jugar en bien de todos los colombianos además ya no le debe nada a nadie